Hola hermano mayor. Hola hermano menor. ¿Quién eres tú? Hola yo soy Lucy, y soy de la misma serie donde están en XDDD. Y vine aquí para conocer a Gojira 2021. Ah, yo soy Gojira 2021, y ese con rojo y negro es Shin Godzilla. Ay, que me dijo quién eras tú. Es algo erdulzoso, pero quiere ser mi novio. Por ti tengo novio. ¡Suscríbete al canal!